de la calle Tamaulipas en la colonia Condesa, hasta donde ha llegado nuestro compañero Marco Dueñas, si tiene información. Marco, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Memo? Muy buena noche. Bueno, pues sí, precisamente nos encontramos aquí en la calle de Tamaulipas, justo cuando llegamos, hace ya algunos minutos, lo único que había aquí era una ambulancia particular, que nos decía, venimos a realizar una consulta, poco después, de verdad, uno o dos minutos después, un agente del Ministerio Público se acercó y pudimos platicar con él, nos decía que, con base en la información de los medios de comunicación, específicamente, nos decía, bueno, una publicación de Televisa nos trajo hasta este lugar, tenemos que confirmar qué es lo que está sucediendo, preguntó si este era en efecto el domicilio de Soraya, la persona que está aquí en la entrada, le dijo que sí, bajaron algunas personas, le dieron acceso, y bueno, es lo que está sucediendo aquí, en donde, bueno, ya se han reunido algunos medios más, ya llegaron algunos policías también más, y dos personas más del Ministerio Público, y bueno, así transcurren las cosas todavía en un poco de vilo, y con la esperanza de algunas de las personas que pasan por aquí, nos dicen, híjole, ojalá que no sea esto cierto. Bueno, cualquier novedad, regresamos contigo, Marco, gracias por la información, buenas noches. Un abrazo, me mostré a la voz. Y, bueno, sí, por supuesto, habrá que esperar a que se den más detalles de qué es lo que ocurrió, por supuesto, estaremos pendientes y se los daremos a conocer, y hay algunos tuits con respecto a la muerte de Soraya Jiménez Gil. Es correcto, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter, lamento el fallecimiento de la atleta mexicana y medallista olímpica Soraya Jiménez, mis condolencias para su familia. Sí, también ha tuiteado al respecto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mi más sentido pésame para la familia de Soraya Jiménez, lamento su fallecimiento, lo leía la letra. Y el gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, también hizo lo propio, el mandatario escribió, lamento el deceso de Soraya Jiménez, medallista olímpica, orgullosamente mexiquense, y entrenadora en comunidades UAMX, el que descanse en paz, agregó, en próximos días rendiremos homenaje postmortem a Soraya Jiménez, y una de las plazas de Domex que construimos este año, llevará su nombre. Sí, ella se dedicó, según tengo entendido, Mercedes Mauricio, a precisamente ser coach en diversas actividades en el Estado de México, tenía mucha actividad en el Estado de México, se le veía mucho por allá, y bueno, se desenvolvió en todo esto en medio de varios problemas de salud, ¿no? Sí, a pesar de esas complicaciones de salud que ella tuvo a finales de 2007 a principios de 2008, en donde pierde parte de un pulmón, ella pues no se desligó por completo de la actividad física, inclusive pues llegaba a ser como profesora de alterofilia, los Mercedes Acosta, platicábamos hace unos instantes con ella, impactada, impactada por la noticia, y sobre todo porque Soraya Jiménez la apoyó muchísimo, estuvo muy cerca en los últimos días, ¿eh?